Los músicos que les quitaron sus instrumentos de trabajo Pues que están mal, porque están buscando la vida de ellos Pero es un reglamento del sindicato, dicen No, es el presidente La presidencia Alejandro Higuera El sindicato está apoyándolos a ellos Pero ahora les cobran la multa Es que él también es músico ¿Cómo ve esta situación? Es muy mal, pues andan buscando el pan Y que va a la familia Vienen de fuera, verdad Y la situación es que Pues Mazatlán queda en evidencia Ridiculo Alejandro, baja la gente pues A todo el mundo, corran A todo el mundo, la gente puede la que los apoya a ellos Y ahí Mazatlán está mal Oye, pues será Pero pues alígamele Será Alejandro Higuera el patriarca de Mazatlán ¿Quién reiría aquí porque ya la gente quiere que se vaya Y yo no le quiere ir hasta que no paren estas fiestas? ¿Por qué te esperas eso? ¿Por qué mire? No, los dueños son ustedes Pues claro, nosotros, pero No, él es empleado Él es empleado de ustedes Al lado de él nos valemos ¿Y la gente nos valemos? Me chancas de él aquí ¿Para otra vez no? No